Parece perfecto, un brother que ya lo escucharon, tiene su material discográfico como solista, de nombre Sistema, lo tienen que conseguir, para mí es un placer presentar de nueva cuenta aquí en el escenario de Saunchi, como debe ser completamente en vivo, él es René Toraz, yeah! Sistema, lo tienen que conseguir, para mí es un placer, Cuerpos inundados de pasión, no hay nada que esconder, no tienes nada que perder, Dame, no pares mi vida, quiero perder contigo la razón, Para amar y obtener cada día, La pasión y el calor, que sólo tú verás, Piel como tú, piel no hay ninguna, Piel como tú, piel no hay ninguna, Noche dispuesta a la locura, Cuerpo y alma, son las almas, Que nos verán morir, Cuerpo y alma, son las almas, Nunca más, Nunca más, Con la noche, Tú y yo, Corazón, Seremos incontocables, A la luz de la luna, Piel como tú, Piel no hay ninguna, Piel como tú, Piel no hay ninguna, Piel como tú, Piel no hay ninguna, Pienso, tu piel no hay ninguna 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 No, 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 como tu piel solo hay una La tuya Pienso, tu piel no hay ninguna No, 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 como tu piel solo hay una Pienso, tu piel no hay ninguna No, no, no No, 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 no